¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Cuídame Mucho. Ya saben, el programa en el que tratamos de ofrecerles consejos y recomendaciones para que cuiden y cuidar nosotros también, por supuesto, de nuestra salud, tanto interior como exterior. Y quien me acompaña en esta ocasión aquí en el plato es Ana Bravo, ella es de la firma de Calzados Bravo. ¿Qué tal, Ana? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Un placer estar aquí con vosotras una vez más. Por supuesto, como dices tú, una vez más. Ana nos ha acompañado, es como quien vuelve a casa por Navidad, pero en este caso viene siempre que comienza nueva temporada para contarnos qué es lo que es tendencia a la hora de vestir nuestros pies. Entonces, Ana, comenzamos el otoño, esta bonita estación, y en Calzados se va a ver de todo, tanto para mujer como para hombre. Ya saben ustedes también que a las mujeres les dedicamos más tiempo porque somos más presumidas y al final hay mayor variedad, pero también tenemos ese espacio dedicado a los hombres, así que no se pueden perder el programa en su totalidad. Ana, ¿qué se va a llevar este año en otoño? Pues te cuento, Irene, así a grandes rasgos podríamos decir que el animal print es tendencia. Fíjate la brusa que me he puesto yo, pero si te das una vuelta por cualquiera de las calles comerciales, verás que se van muchísimo los estampados, ya sea de lopardo, de cebra, de reptil, va a ser máxima tendencia, pero también vamos a ver botas mosqueteras, vamos a ver botas blancas, vamos a ver el rollo cowboy, pero si te parece, yo te propongo que vayamos paso por paso, estas son unas breves pinceladas de lo que es tendencia, y podríamos empezar con los zapatos, con los zapatos planos, los mocasines. O sea, el estilo un poco masculino, ¿no? Exactamente, porque cuando hablamos de zapatos planos y hablamos de mocasines, tenemos que reconocer que aunque hablemos de mujeres, el rollo masculino sigue siendo tendencia. Es decir, todo lo que parece que hayamos robado, todo lo que robemos del armario de los chicos, puede ir directo a nuestros pies. Lo que pasa es que la talla igual no nos vale. Bueno, sí, pero que, por ejemplo, cuando vayamos a trabajar, estas ejecutivas agresivas van con su traje y van con un zapato de cordones y van a ir tan pichis, van a ir guapísimas. Entonces, ese estilo, ese rollo masculino, lo que sí que podemos ver, que da igual que sea un zapato derbi o un zapato blucher, los distintos tipos de cordones que había. A ver, recuérdanoslo, porque, bueno, Ana, como decíamos, nos ha acompañado ya en más de una ocasión, pero es verdad que a lo mejor de una temporada a otra se nos han olvidado algunos conceptos que son clave. Os lo cuento, os lo cuento. Que tenemos que tener clarísimas. Zapatos cordones, ¿vale? Entonces, que esto también nos sirve para los zapatos de caballero como los zapatos de mujer. Cuando hablamos de un zapato blucher, digamos que es aquel que tiene como las solapas por encima. O sea, es como tú, como si tuvimos unas lengüetas, ¿vale? Que sobresalen. En cambio, el zapato derbi o el zapato osport no tiene esas lengüetas, es como más limpio, ¿vale? Para que os hagáis una idea. La verdad es que no os he traído ninguna imagen, porque si no, a lo mejor os podría poner una imagen para que lo vieses. Pero es que ahora mismo no tengo ninguna imagen. Bueno, pero ya tenemos la idea. Unos tienen como dos lengüetas y luego los cordones, y el otro es más recto. Exactamente, más limpio. A lo mejor luego cuando veamos algo de caballero, pues a lo mejor sí que puedo enseñaros. A lo mejor sale y lo podemos recordar. Pero lo que os decía, que se lleva el rollo masculino. Y lo que sí caracteriza tanto a los zapatos de cordones como a los mocasines es que sigue continuando la famosa plataforma corrida, plataforma de goma, el flat form, la que te gusta a ti. Sí, sí, sí. Porque ganas unos centímetros, pero vas muy cómodo. Exactamente, para las que somos bajitas. Una cosa así, que a lo mejor no estamos acostumbradas a la tiranía de un tacón, pues es perfecto, porque ganas esos centímetros, son muy cómodos, son pisos de goma ultraligeros. Ves, ahí en pantalla sí que podemos ver el típico ejemplo de un mocasir, que es flat form, la plataforma corrida, es un piso de goma ultraligero. Y si te fijas, este mocasín también, una de las tendencias que estamos viendo en los últimos años y que se repite constantemente, es la búsqueda de los detalles. Este mocasín, ¿qué tiene? Pues tiene ese flat form, tiene, no se aprecia... Y el pelito, el pelito, entonces claro, tiene mucho... Y luego no se aprecia bien esa fotografía, pero el cerco del zapato va con muchísimas tallas, tachas, tachas. Vas a ver que las tachas las vais a ver este otoño-invierno hasta la saciedad, en botas, en botines, los cercos, van a ir plavalitos de tachas y le van a dar un punto más especial. Y cuando hablamos de detalles podemos seguir viendo otras imágenes, si queréis, para que os hagáis una idea. Bueno, las sevillas, las sevillas siempre son tendencia, este es el típico rollo masculino, veamos que son zapatos de mujer, pero tienen ese estilo que en caballero también vamos a ver este zapato hasta la saciedad, de doble villa, de tres sevillas, que da un cierto look. En caballero las tachas como que no, 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 pero las sevillas las vamos a ver muchísimo en caballero, entonces pues predomina también el rollo de las sevillas, las tachas, y a ver si podemos ver otro ejemplo para así rápidamente, los lazos de terciopelo, o sea, son esos detalles, a lo mejor no ponemos un cordón normal, sino ponemos un lazo de terciopelo y ponemos ahí también esas tachitas alrededor del cerco y apostamos por pieles con acabados en charol, en pieles metalizadas, que dan un punto a los zapatos, en cuanto se trata, hablamos de zapatos, mocasines, zapatos de cordones, que ajustan por el rollo masculino, pero que no descuidan de los detalles, que son cruciales. Y por ejemplo, así en zapato plano, ¿qué más se ve? ¿La bailarina? Ahora en otoño, justo, en otoño, otoño, primavera, es tiempo de bailarinas, porque a lo mejor luego cae una chufa de agua y entonces el piso ese finito nos lo cargamos la bailarina, pero ahora sí, ahora sí que es el momento de las bailarinas. Pero ¿qué pasa? Las bailarinas en este caso van a ser bailarinas de punta fina y también van a cuidar esos detalles. La tinta redonda ya no se lleva nada, ¿no? No, mucho, hombre, aquí hay como todo, ¿sabes? Aquí siempre dicen guarda, guarda, que de repente vuelve el estilo revival, ¿sabes? En plan el sesentero, tal. O basta que se lo ponga una influencer de estas en redes sociales y que vuelvan. Que vuelvan, entonces la gente que tiene una bailarina de puntita redonda, pues hombre, no le voy a decir que la tira a la basura, ni mucho menos, porque oye, para gustos los colores, pero cuando hablamos de tendencia, tenemos que hablar de que se llevan muchísimo las puntas finas. Y por ejemplo, en pantalla vemos el típico, una bailarina de punta fina, y si te fijas, tiene una pulserita alrededor del tobillo. Pero acordaros que en primavera hablamos, que se llamaba mucho el concepto este de las, que salían las presters, las chicas del street style, ¿sabes? Que iban con muchísimo este concepto, que iban con un saloncito, con un taconcito medio, y siempre llevaban la pulserita alrededor del tobillo. Pues vemos que este invierno va a continuar en las bailarinas de punta fina, va a existir ese concepto que aparte de dar mayor sujeción al pie, pues le da un toque más estético. Igual que las sandalias. Hombre, a mí hablar de sandalias, ahora cuando va a empezar, pues en algún momento el frío, pues, pero claro, siempre hay unas locas que en las grandes ocasiones van a apostar por las sandalias y van a ir con la mínima expresión, sin medias, porque eso de las medias al parecer ya no se lleva por el mundo. O bueno, se ponen calcetines y... O se van con los calcetines o las medias de rejilla, pero es verdad que vamos a seguir viendo ese tipo de bailarina en sandalia, con la pulserita alrededor. Y luego tenía otro tipo de bailarina, que no sé si ve ahí, pues una bailarina en antegris, gris es uno de los colores tendencias de este otoño-invierno, luego hablamos de los colores. De colores, eso me encanta. Lo que se lleva, pero veis que es en antegris y tiene como esa tira elástica negra que crea contraste y hace que una bailarina que puede ser aparentemente sencilla, pues tenga un toque especial. Tiene un toque, sí, muy bonito. Sí, sí. Me gusta esa bailarina y mira que las había abandonado un poco, yo creo, ya por el tema de la plataforma. Tú eres más de platform, tú eres más de plataformas. Sí, sí, pero yo he sido mucho de bailarina, lo que pasa es que cuando yo las llevaba eran de punta redonda, claro. Sí, 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 que se siguen viendo, y además si te pones a una bailarina en animal print, con serpiente, con cebra, te puedes ponerle la punta que te dé la gana. Pero bueno, esta me ha gustado, Ana. Hablábamos que tú eres de la firma de Calzados Bravo Java, es una empresa familiar con más de 75 años de trayectoria. Exactamente, la fundó mi abuelo en 1942, que se dice pronto, y hace muchos años. Y a ti, entonces, ya desde pequeña, tú supiste que tenías que... Bueno, el calzado, digamos, que me he criado en el mundo del calzado y del sector, y la verdad es que es un mundo apasionante, y oye, y si consigues encontrar una horma correcta y sin descuidar el diseño y la comodidad, y caza a la gente y la gente salga de tus tiendas con una sonrisa y que repitan, pues hombre, es un motivo de éxito, es una gran satisfacción. Al final es verdad que optamos, o bueno, nos decidimos más por eso, por el diseño y por que sean bonitas, o lo que se lleva en ese momento, en esa temporada, y renunciamos un poco a la comodidad, al confort, a la calidad incluso, y eso pues no está bien. Y luego nuestros pies se resientan... Además, esto es un programa enfocado también a la salud, por favor, sabes que efectivamente se puede buscar diseño, se puede buscar calidad sin renunciar a la comodidad. Fíjate, cuando hablamos, por ejemplo, de los salones, ¿cómo son los salones que van a llegar esta temporada? Esta temporada, pues desde hace ya varias temporadas, los grandes diseñadores están apostando por la comodidad. Sí, sí, es verdad. Por supuesto, a ver, para las grandes ocasiones, el tacón de aguja con, sabes, con el mínima expresión, pues lógicamente con punta fina... Y quien sepa andar con ello, porque... Es verdad que cada vez ves a alguna chava a las que se suben en los tacones y dices, hija mía, mejor vete de plano que vas ahí como... Sí, o con otro tipo de tacón que ya veremos también que se llevan mucho. Pero es verdad que cuando hablabas eso de comodidad, efectivamente, hay una apuesta a bestiar por la comodidad. ¿Y cómo son los salones de hoy en día? Los salones de hoy en día están apostando por un tacón grueso, normalmente, puede ser altos, pero bueno, la tendencia principal es que sean de unos 4 o 5 centímetros. O sea, más o menos bajitos. Que es un tacón ideal, que te ayuda a aguantar el día a día y que van a cuidar, pues, todos los detalles. Por ejemplo, este, ese es el típico taconcito que es tendencia, que tiene esa punta fina y que tiene el tacón elaborado, si te fijas, vamos buscando esa apuesta por los detalles. Tiene esa fantasía. No es un tacón que sea del mismo tono, sino que tiene esos contrastes, el otro gris, otro blanquito, y entonces, pues, cuidan esos detalles en los tacones. Y antes, no sé si antes o después, había un tacón que, como estamos hablando de otoño e invierno, se llevan los empeines subidos. Igual que, si te fijas, antes, en verano, pues, tendemos a hacer, pues, bailarinas y salones más escotados. Ahora, cuando llega el invierno, subimos la pala. Y no sé si, ves, ahí lo ves, si te fijas, ves que el empeine está un poquito más subido, ¿sabes? Sí, que tapa un poquito más. Exactamente, que recoge muy bien. Y esto le viene muy bien, pues, a las que tienen algún juanetillo o tienen algún pie, pues, así, que no sea perfecto, pues, así les recoge muy bien, les queda el pie muy limpio y no se ve ninguna imperfección. Y ahí, en esa foto, no se aprecia muy bien, pero también podríamos hablar de ese... En el tacón, te iba a decir, se ve como si tuviera... Como purpurina, ¿no? Como purpurina, unos strass, exactamente. Yo desde aquí lo veo un poquito oscuro, pero, bueno, pero se supone que es que tiene esos brillitos, ese strass, esos detallitos que cuidan muchísimo y que se apuesta a eso, por tacones muy comerciales, tacones principalmente cuadrados, de 4 o 5 centímetros, aunque también podemos ver tacones altos, gruesos, y cuidando muchísimo los detalles. Y en esa búsqueda de detalles, no sé si podemos ver más detalles para que veáis así del catálogo, porque al final, mira, mira este detalle, ¿sabes? ¡Ay, qué original! Tiene como unas onditas, ¿sabes? Aquí, esta bailarina de salón no tiene desperdicio, porque tiene una especie de tacón midi, ¿sabes? Un tacón de 2, 3, 4 centímetros, no más, muy cómodo, es en acabado de un salón. Hay una combinación, esta tendencia, este... Temporada. Esta temporada hay una apuesta por combinar materiales, hablamos que se va muchísimo el animal print, se va a llevar, por supuesto, la piel, se va a llevar adelante, pero podemos combinarlo todo, entonces la combinación de materiales es bestial, es abrumadora, entonces aquí tenemos una bailarina sencilla en ante negro, pero le hemos metido ese taconcito de charol negro y le hemos cuidado esas onditas, y mira qué cosas. Muy original y muy diferente. Perfecto para los looks de oficina, para ir a cualquier evento si no aguantas un tacón, y es un poco ese concepto, salones muy comerciales que cuidan todos los detalles. Pero bueno, también hablo de salones comerciales, hablo de tacones de 4 o 5 centímetros, he hablado que para las grandes ocasiones el tacón de aguja y punta fina es indiscutible, pero ¿te acuerdas que alguna vez te he hablado de los kit en gil? O sea, me suena de haberte oído, pero ya no me acuerdo, lo mejor es refrescarlo. Claro, 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 pues eso es un kit en gil, digamos que es un tacón de aguja diminuto, ese tipo de concepto que es mínimo, hay que saber andar con ello, pero bueno, es tendencia, este tipo de zapatos te puede gustar o no gustar, puedes saber andar o no saber andar, pero es verdad que cuando hablamos de primavera, de otoño siempre vuelven, porque también para el look de un traje, son muy cómodos, son muy fáciles y este tipo de zapato, que es el tacón de aguja de gatita, como le llaman, diminuto, este lo popularizó, sí, sí, tacón de gatita, tacón de aguja diminuto, lo popularizó en su momento, en los años 50, la mismísima Audrey Herbúr, para que veas que iba tan pichiella, iba con este tipo de tacones, y entonces es verdad que para las fans, las fans indiscutibles del tacón kit en gil, pues sigue siendo tendencia, que sepamos que... Que nos ha perdido, y que si tenían algún zapato por ahí en la recámara, en el fondo del armario, lo pueden recuperar. Nunca podemos decir que se tire nada, porque es verdad que la moda aquí es la moda, la verdad, al final repetimos, volvemos, entonces hombre, yo entiendo que si tienes un armario grande, guárdalo, si no tienes espacio, hay que hacer criba, entonces a la basura, ya nos haremos con las tendencias del momento. Mi madre siempre lo ha dicho, es verdad que, bueno, a mi hermana y a mí nos ha gustado mucho la ropa, el calzado, etcétera, y le decíamos, a mi mamá, pero por qué guardas esas cosas, si son horribles, si eso es de tu época, pero de hace 100 años. Y decía, ya verás ya, porque lo que tú estás viendo ahora en las tiendas, y que me estás diciendo, ay, se lleva ahora, pues el pantalón pitillo, o ahora el de campana, y dice, todo eso, nosotros también lo hemos llevado en su momento. Ahora se van los pantalones campanas, ahora todo el mundo con las campanas, y de cuándo se van los pantalones campanas. Pues no sé, de los 70. Sí, por eso, que todo vuelve. Igual, por ejemplo, las puntas, tú me decías, yo tengo puntas, la punta de mi bailarina es redonda, y yo digo, no, pues ahora mismo las bailarinas, vemos las puntas finas, pero si te hablo de botines o de zapatos, pues la verdad, por ejemplo, vemos estos que vienen la punta fina, pero también el siguiente ejemplo que te puedo poner, es el típico botín, que aparte de las puntas finas, porque digamos que te he hablado antes, luego vamos a ver botines con la punta cuadrada, ya ni redonda, ni punta fina, ves ahí en pantalla, vemos uno que es como, cada bla, que le ha metido el corte, un poco rollo pato, sabes, en plan, pero bueno, ese tipo de punteras las vamos a ver también, este otoño-invierno, son tendencias, y ahí en ese botín, que sería un botín de antes, que es sencillo, pero tiene la gracia, de esa punta cortada, veríamos ese tacón, que era como el ejemplo de salóncito antes que hemos visto, de un poco gris, pues también con esa fantasía, entonces vemos que puntas finas, pues sí se llevan, pero de repente nos encontramos que hay botines que nos sorprenden con una punta cuadrada, así punta de pato, y así con distintas cositas. Y Ana, como hablábamos de confort y de comodidad, yo creo que las deportivas siguen siendo tendencia, y espero de verdad que lo sigan siendo, claro, porque para mí es... Yo si he hecho un ojo por aquí y veo al plató, van todas con deportivas y con esmíques, ten en cuenta que las deportivas llegaron a nuestras vidas ya hace unos cuantos años, y no están dispuestas a irse, cualquiera puede ir súper elegante, o sea, puedes ir con un traje de midi súper chulo, y te pones una deportiva, y todo se admite. Entonces, deportivas, sneakers, tenis, llámalo como quieras, son tendencia, es ese apuesta por la comodidad, por la practicidad, por esas jornadas que tenemos, por ese rollo de vida que llevamos, que son súper ajetreadas, pero, ¿cómo te diría yo? O sea, si tuviese que hablarte de tendencias, y cómo se llevan las deportivas hoy en día, bueno, todo se admite, porque la deportiva blanca ya ha mucho tiempo, y sigue más con tu deportiva blanca, y va a estar pichi, de hacer deporte, de ir al gimnasio, que es un poco más tosca, un poco más rústica, pero luego, hay la deportiva, que al final ha ido evolucionando, y son preciosas. Hay deportivas súper finas y súper elegantes, si le metes la fantasía, los extras, las joyas, y bueno, y no tienen desperdicio, sabes, en plan, además porque, antes cuando estábamos hablando de detalles, se me ha olvidado decirte que, en los salones, se lleva muchísimo, la cultura está de, bueno, es como digamos, los detalles blin blin, ¿sabes lo que se llaman los detalles blin blin? Bueno, eso me suena como, no a brillo, pero no sé. exactamente, cuando, porque antes hablamos, es que esto es un cuento, porque también se va asociar a las deportivas, la palabra blin, digamos, que es como una moda estética, que sobre todo, la han impulsado, la cultura del hip hop, que blin, significaría como, el sonido ficticio, que hace el destello de la joya, tú sabes, estos raperos, estos de reggaetón, que aparecen, con todo tipo de joyas, de destellos, de brillantes, pues ese detallito, blin sigue siendo tendencia, igual que se lleva, vamos a ver zapatos hipercargados, con las joyas, con estos ornamentales, ostentosos, pues también en deportivas vamos a verla, y decíamos que las deportivas, pues las hay de todo tipo, pero sobre todo, esto de invierno, vamos a ver deportivas, extra, extra large, hemos hablado de, pues super tosca, sabes, antes hablábamos, que se llamaban los flatform, pero los flatform, también si te fijas, a veces son, viene de la cultura esta, del rollo este, de chanky, de tosco, de grande, de robusto, pues en las deportivas, mira, esta deportiva, que vemos en pantalla, tiene una suela, que es como gruesa, tosca, voluminosa, no pesa, todo esto no pesa, pero es como, son un poco vastas, se llaman deportivas, extra, extra large, pues este, el Valenciaga, el, ha sacado una, un piso, que se llama la triple S, que está arrasando, que tiene unos precios, prohibitivos, pero bueno, que tiene una, pero luego todas las tiendas, están, claro, entonces, los demás están imitando, cuando alguien triunfa, pues hacen versiones, entonces esto, se ha traído una especie de versión, de triple S de Valenciaga, o sea, pero que, para que veáis el efecto de esa, de esa, el piso de goma, o sea, es muy chanky, muy robusta, muy gruesa, pero es muy escandalosa, pero que se lleva muchísimo, sabes, y esta es otro de los materiales estrella, hablamos que se llevan los pieles, los antes, pero las licras elásticas, van a ser tendencia, entonces esto es una licra elástica, no corrida, y tiene esos brillitos, es así para, cread en esos detalles, del bling, de como el ruido, el sonido ficticio, que haría el destello de una joya, sabes, en plan, entonces tenemos esta deportiva, y os puedo enseñar otra deportiva, para que os hagáis una idea, esta es una deportiva, que no tiene cordones, que lo conoceríamos como slip-on, o sea, es como las famosas, las pusieron un poco de moda, las Vans de toda la vida, que no tenían cordones, y que tenían, como goma, en algún lado, tenían dos elásticos, en la planta, son muy fáciles, de salir y poner, porque ahora, no hace falta ni atarte los corones, puede salir escopetada, a la calle, pero fijaros, como se cuidan, no es una slip-on normal, sino, mira esa suela, como crea ese contraste, del blanco, con el detallito de oro, con esos brocados, otra de las tendencias, de este otoño-invierno, todo súper recargado, súper escandal, entonces, pues para que veáis un poco, que muchísima deportiva, muchísima deportiva, rollo extra-extra-large, o también las conocen, con el nombre de, That Sneakers, de papá, porque recrea un poco, rollo este noventero, volvemos, estamos como, está muy de moda, también, bueno, está muy de moda, está todo, porque el animal print, y los cantadores de campana, son de los años 70, pero de repente ves, las deportivas estas, que son noventeras, entonces, bueno, aquí por eso decimos, que la moda, yo te digo las tendencias, así las cositas que hay, pero bueno, para gusto no es todo, eso te iba a decir, cada uno tenemos nuestros gustos, pero es verdad, que al final, nos dejamos llevar un poco, por las tendencias, y lo que se lleva, estábamos viendo, Ana, que en esos rótulos, que tenéis tienda, en Barcelona, pero es que tenéis, tres en Madrid, y dos en Barcelona, exactamente, te cuento, te cuento, en Madrid estamos, en la calle Serrano 56, y en la caótica Gran Vía, porque la Gran Vía, ahora está, tan terrorífica, estamos en Gran Vía 22, y en Gran Vía 54, en Madrid, y luego en Barcelona, tenemos dos tiendas, una está en la Rambla de Cataluña 16, y otra en la Rambla de San José 101, ahí estamos, esos cinco puntos físicos. Eso te iba a decir, y además, son unos sitios, son unos puntos estratégicos, en ambas ciudades, decías tú, bueno, la calle Serrano, en Madrid, es la calle Las Compras, por excelencia, y Gran Vía, pues al final, estás en el centro, y aunque ahora está un poco caos, el transporte público, llega muy bien a Madrid, así que, y si no, andando, que un buen paseo, que es muy salto, hay que dar los 10 pasos al día, eso dicen, ¿no? Y en Barcelona, por supuesto, también, pero es que además tenéis tienda online. Exactamente, sí, nosotros tenemos www.bravojava.net, tenemos nuestra tienda online, y la verdad es que es una gozada, porque como bien decías, nuestras tiendas están muy bien posicionadas, y entonces, aparte de nuestro cliente, clientela de toda la vida, que nos conoce, y que lleva 70 años comprándolos, pues también tenemos mucho cliente extranjero, entonces la gozada es cuando un extranjero, se compra, un turista, se compra un zapato, vuelve a su país, y te escribe un mail, o te contacta diciendo, oye, que me compré este zapato, que lo necesito, que cómo puedo comprarlo, dónde está la tienda online, lo enviáis a Estados Unidos, a Nueva Zelanda, a Australia, lo mandáis a todas, a cualquier parte del mundo. Lo que pasa es que, a Europa, bueno, a España llega el día siguiente, pero lo que es Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, esto estamos en el servicio, tardamos un poco más, con las fronteras, pero bueno, pero llega, si uno compra en bravojava.net, y ahora nos hemos metido, que desde hace unos días nos han aprobado, en Instagram, como hay que estar aquí, las redes sociales, nos acaban de aprobar una aplicación, que colgamos nuestros zapatitos, ahí en Instagram, y bueno, y se puede efectuar. Y desde ahí también se puede comprar. Sí, esto de las redes sociales, hay que ponerse las pilas, es como ahora, desde luego, toda la gente sigue las redes sociales, se informa de todo, pues ahora mismo tenemos nuestro Instagram, de bravojava.net, en plan, entonces la gente tiene la opción, que si no quiere meterse en la página web, pero no lo encuentra, si le gusta la foto, pues dando al chin, te lleva directamente a la tienda online, y puedes efectuar la compra de ese producto. Qué bueno, qué bueno. Muy contentos. Fenomenal, Ana, entonces vamos a recapitular un poco, lo que llevamos hasta ahora, las tendencias, para no olvidarnos, porque a mí, yo he ido apuntando, pero se me pasa un poco, entonces recordamos, estilo masculino, platforms o suelas así, voluminosas. La chanquilla es voluminosa, la robusta. ¿Qué más teníamos? Las deportivas, que se siguen llevando, por supuesto. Las extra extra large, o las dat sneakers, que decíamos con ese guiño, a los años 90, de deportivas. Luego, los brillos, detalles, destellos. bling 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 este, todo tipo de lujo, de detalles. Detalles. Y los materiales, entonces, hemos visto alguno, pero creo que tenemos que meternos más a fondo. Perfecto, no sé si tendremos alguna, pie liante, por supuesto, estamos todo otoño, invierno y el pie liante, pero luego vamos a ver, licras con muchísima fantasía. O aquí, el animal, que decimos, mira qué salón más bonito, ¿sabes? Esto es un clásico, nunca va a pasar de moda, pero es un salón de punta fina, con ese tacón de aguja, y en reptil, ¿sabes? En reptil, en serpiente, marrón, que es otro de los colores que viene fuerte, entonces, pues así, o licras fantasía, o sea, que no sé si tendremos, ¿sabes? Eso es una licra fantasía, ¿ves? Te tiene que gustar el brilli brilli, te tiene que gustar, la verdad es que en botines hay un poco ramalazo, yo, o sea, no quería hablarte hoy de botines ni botas, por no volvernos locas y centrarnos más en estos primeros días de otoño, o sea, en plan de... Sí, porque volverás en temporada de invierno, con lo cual, todo tema de botas, botines... Si te parece bien, lo hacemos así, cuando venimos otro día, cuando empiece más el invierno, el frío, tal, y hablamos más de botas y botines, pero sí que, por ejemplo, en este botín, podemos ver esa apuesta por las licras con fantasía, que son tendencias. Y en colores, entonces, porque esto veo que es como un azul, no sé si eléptico, azul marino... Sí, sí, los azules, bueno, a ver, cuando hablamos de colores, bueno, yo no sé si tenemos otro, antes, para no volverle locos a la realización, no sé si hay algún otro botín por ahí, ¿sabes? O se puede pasar, o... Bueno, parece que no... Bueno, pues vamos a centrarnos directamente. Vamos con los colores. Combinación de materiales y tal. Colores. Cuando hablamos de colores, lógicamente tenemos que hablar de la ropa. Entonces, ¿qué colores se llevan en la ropa? Pues se lleva el bugambilla invernal, que es el que estamos viendo ahora mismo en pantalla. ¡Ay, qué bonito! ¿Qué es el bugambilla invernal? Acordaros que el bugambilla sigue estando ahí, pero el bugambilla invernal, digamos, que es la mezcla entre el fucsia y el rosa y el... El morado, ¿no? Sí, el morado y el malva, ¿sabes? Para que tengas una idea, ¿ves? Qué bonito, qué bonito. Entonces, ¿con qué va este tipo de bugambilla invernal? Pues va con negros, va con tonos cálidos, va con rojizos, entonces es uno de los colores estrellados. Claro, que hay veces que nos cuesta combinar, Decís, ¿y esto con qué lo combino? Claro, es que a lo mejor tú no te vas a comprar un botín bugambilla invernal, porque a lo mejor te compras tres o cuatro básicos y tal, pero si te compras un vestidito, una camisa de color bugambilla invernal, con tu negro vas a ir perfecto, o incluso con un rojo. Y luego, si queréis, vamos viendo así, porque así yo creo que visualmente la imagen... Mira, mira cómo vas tú, el mostaza, el amarillo es color de moda, y si tenemos que hablar de un amarillo color de moda, es el mostaza, es tendencia, se lleva muchísimo, normalmente va de vicio con los colores, los tonos tostados, los marrones, pero para las más atrevidas, mira esa combinación con el verde, que queda el escándalo, entonces bugambilla invernal, vemos el mostaza, seguimos pasando así para, porque el verde, el verde, hay una apuesta por lo ecológico, entonces el verde está muy de moda, otros años hemos hablado más de verdes, más caquis, más tal, este a veces es un verde como muy palidito, que va perfecto con tonos grises, con tonos azules marinos, entonces bueno, una camisa así, te compras un zapato azul marino, y vas perfecto, y vas preciosa, directamente, más colores que podamos ver así, para que te caiga ese, los marrones, claro, es muy de otoño, es muy de otoño, esa inspiración, ese aire, ese simbólico, todos los marrones van perfecto con los, con los, con los mostaza, puedes ir también con un morado, le puedes meter ahí, con distintos tonos de marrones, y vas a ir guapísima, a ver más cositas, así que veáis para, para que se veáis, los grises, yo creo también, los grises, los grises, Juan Fromenal, con otros tonos grises, más oscuros, o con blancos, por ejemplo, y a ver si, para que veáis, porque yo, creo que a veces la imagen, los rositas, los rositas con rosas más fuertes, con cremitas, con blancos, son como tonos más, más apacados, más cálidos, más apagados, más pasteles, más pasteles, pero más perfectos para esta época, que es como muy nostalgia, y el rojo, y el rojo, el rojo es que todos los, o granate, o rojo así más oscuro, más granate, te fijas a todas las blogueras, estas todas las de Instagram, las street, yo soy muy de rojo, pero de rojo más granate, más oscuro, el rojo vivo, me cuesta más, puedes ir a un evento, de estos de rojo vivo, o puedes apostar por toda esta gama, de tonos que son más burdeos, más ocres, que van perfectos con negro, y que vas a ir perfecta a este otoño invierno, o sea, bugabilla invernal, verdes, grises, marrones, mostazas, rosas, rositas, y sí, exactamente, esos siete colores. ya nos hemos vestido, hemos vestido los pies, nos hemos vestido el cuerpo también, y Ana, nos queda muy poquito, entonces, los chicos, que no se nos olviden, así, rápidamente, a grandes rasgos, que se llevan en el zapato más frío. Te cuento, chicos, los chicos, teniendo en cuenta, los osos, por favor, que son en términos de moda, la verdad es que este otoño invierno viene, pues bueno, hay bastante variedad, entonces, todo se admite, desde un look más casual, a un look más formal, por ejemplo, las sneakers, en los hombres, ya lo habríamos visto, hay hombres que van con traje, y van con sus deportivos, o sus zapatos de cordones, y van guapísimos, entonces, yo os he traído este ejemplo, para que veáis, para que veáis, sobre todo, ese piso, ese piso que es como, lo llamamos piso casco, os vais a tratar de ver, pues zapatos de cordones, o deportivas o sneakers, que tienen esa suela así, en blanco, creando un contraste, que es lo que llamamos, un piso casco, y que va a ser muchísima tendencia, entonces, hablamos que los hombres, tan pronto llevan unas deportivas, como uno de los botines, que, bueno, los botines van a estar ahí, y si todos nosotros, si tenemos que hablar de un botín, estrella, este otoño invierno, es el botín Chelsea, ahí en pantalla, veis el botín, es un botín, de media caña, que no tiene cordones, sino que tiene elásticos, a ambos lados, y su nombre, precisamente de Chelsea, viene de, porque se popularizó, en los años 60, en el barrio londinense, de Chelsea, lo pusieron muy de moda, los Beatles, y luego lo han llevado, muchísimo los Rolling Stones, entonces, aunque realmente, este tipo de bota, no mejor botín, sino bota, es del siglo anterior, del 1820, cuando se empezaron a utilizar, las gomas, los elásticos, que realmente, cuando se ponen de moda, el botín Chelsea, es en 1960, y entonces, yo creo que si un hombre, tiene que comprarse algún zapato, esta temporada, yo creo que esto es una apuesta segura, porque este tipo de botines, con los elásticos, aparte que son muy cómodos, van perfectos, si quieres llevar, un look así más rockero, como si quieres seguir muy dandy, porque puedes llevarlo perfectamente, con un traje, como puedes llevarlo con unos vaqueros, entonces, deportivas, y botines Chelsea, a tope, y luego por supuesto, mocasines, y zapatos de cordones, son básicos, imprescindibles, en cualquier armario masculino, y, con algún detalle, así como decíamos, en villa, cordones, o alguno, ¿veis ese botín que estáis viendo, el zapato de cordones, el que veis en un lateral? Pues ese sería un zapato inglés, ese veis que no tiene lengüeta, como hablamos, un ospor, antes os hablaba que el bruche, tendría solapa, y como estamos viendo esta imagen, pues así, visualmente, a lo mejor lo podéis ver, pero veis que, esto es una gama, de zapatos de cordones, de mocasines, y bueno, mocasines con antifal, mocasines con borlas, mocasines, para todos los gustos, y así, imprescindible en cualquier armario masculino. Pues ya, con esto acabamos, Ana, ha sido un placer, hemos ya, ya les decíamos, vestido nuestros pies, nuestro cuerpo, los hombres también, nos ha dado tiempo a todo, pero tienes que volver, Ana Bravo, para, hablaros de las botas y los botines, para la temporada de invierno, sí, sí, sobre todo, como decíamos, vuelves por Navidad, exactamente, perfecto, hablaros de las botas, se van mucho las botas blancas, en botas es impresionante, y las de leopardo, y las extra extra larche, en plan bosqueteras, bueno, eso es otra cosa, ya hablaremos, ya hablaremos nosotros, muchísimas gracias por estar aquí, Ana, y a todos ustedes, bueno, ya es Ana Bravo, de la firma de calzados Bravo Java, como decíamos, pues llevan más de 75 años, vistiendo nuestros pies, ofreciendo diseño, confort, calidad y comodidad, y ellos tienen, tres tiendas en Madrid, dos en Barcelona, también tienda online, por Instagram, vamos, que no paran, y nosotros nos tenemos que despedir, así que ustedes, pues buceen por esas redes sociales, por internet, y por supuesto, pues pásense por esos establecimientos, muchísimas gracias, por habernos acompañado, en este programa, y nos veremos en el próximo, cuídame mucho, gracias, hasta la próxima. Chau.